¿Qué es esto? Algo increíblemente resistente y muy suave llegó a México. Nuevo papel higiénico Charmin. Su textura es como una telita acolchonada formada por almohaditas entretejidas. Y es hasta tres veces más resistente que cualquier otro papel higiénico cuando se moja para una sensación de limpieza y comodidad increíble. Más suave, más resistente. Gracias por ver el video.